Venga, vamos con un Preguntas y Respuestas post-Champions League. ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las que de esta semana, el vídeo en el que, bueno, pues respondo a las preguntas que me habéis dejado sobre el Real Madrid, el mundo del fútbol, mi vuelta a la televisión, ya sabéis, lo típico de este vídeo. Lo estoy grabando un jueves por la mañana, un jueves santo bastante soleado aquí en Madrid y, bueno, si queréis salir en las de la semana que viene, deja tu respuesta aquí abajo, tu pregunta más bien con el hashtag AskIAM. Y empezamos con unas respuestas a comentarios, más bien, sabéis que a veces, bueno, pues cuando hay muchos comentarios en la misma línea, lo respondo aquí en este comentario y me decíais, al calor supongo, de la victoria en Stamford Bridge, pues muchas cosas sobre Ancherotti. Y me gusta porque el timing de la semana pasada fue que grabé el vídeo en martes o en miércoles por la mañana, en cualquier caso, antes, unas horas antes de que el Real Madrid tomara Stamford Bridge, diera una exhibición y ganara por 3 a 1. Luego ese vídeo salió publicado el domingo y en ese vídeo me mantenía exactamente en lo mismo de que creo que Ancherotti no es el indicado, que me parece que es un entrenador. Bueno, pues que se puede encontrar un margen de mejora importante en el apartado de la dirección técnica y durante esa semana, evidentemente, reconocí el excelente planteamiento de Carlo Ancherotti en Stamford Bridge, pero tampoco voy a cambiar mi visión por un partido. Y ahora os lo digo, tampoco la voy a cambiar ahora ni voy a intentar destrozar lo que hizo Ancherotti en el partido contra el Chelsea en Chelsea por lo que vimos en la vuelta. En la vuelta vimos a un Real Madrid sobrepasado, nada que ver, evidentemente, con lo que ocurrió en el Parque de los Príncipes o con lo que ocurrió en la primera hora seguramente en el partido del Bernabéu contra el PSG, pero vi a un entrenador rival que desde el minuto 60 más o menos de la eliminatoria en Stamford Bridge se fue desactivando absolutamente todo en lo que le había ganado Ancherotti y que le costó más reaccionar al bueno de Carletto. O sea, me parece que al final es una eliminatoria que quizás de las cuatro partes la prórroga es fuera de esta ecuación. De las cuatro partes, el mayor momento de dominio, el mayor momento de sometimiento es evidente que es esa primera parte del Real Madrid, pero las otras tres mitades se han jugado más en términos del Chelsea, sin llegar a esos términos de dominio absoluto y de desmantelamiento de un equipo que vimos en esos primeros 45 minutos, pero ha sido mejor el Chelsea. A diez minutos de la conclusión del partido, el Real Madrid estaba fuera, Carlo Ancherotti había vuelto a hacer tarde los cambios y el equipo estaba totalmente knockout. Luka Modric se inventa una maravilla y marca un golazo Rodrigo y ya el resto es historia. El equipo me sigue pareciendo con las mismas disfuncionalidades a nivel de plantilla. Joder, acabas jugando, vale que hubo un cúmulo de cosas, pero acabas jugando con laterales de centrales, con extremos de centrales, con jugadores semirretirados de laterales. O sea, yo esto lo he dicho durante toda la temporada. Hay problemas mucho mayores en cuanto a ciertas cosas de la plantilla que trascienden a Carlo Ancherotti, pero que repito, ni voy a pedir perdón a Ancherotti, ni me voy a echar las manos a la cabeza, ni voy a hacer un vídeo que me daría muchas visitas, pero yo quedaría como un bufón. Me retrata Ancherotti, he hecho el ridículo con Ancherotti. No, 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 estos son 50-60 partidos. Creo que hay muchas cosas que trascienden a un partido. Los que penséis que tenga algo personal con Ancherotti, ya he visto por aquí, si me ha dejado de dar alguna entrevista, pero o sea, no me manejo así y a mí la gente que me ha dado entrevistas no es porque me las den a mí por guapo, porque les caigo bien, porque les chupo la polla, porque les critico. Cuando me han dado a mí entrevistas es porque trabajo para medios o he trabajado para medios que me las tienen que dar por cojones, o sea, no lo llevéis por ahí. Y personal, pero os he dicho 80 veces que el tipo me cae increíble, que animo. Soy una cheerleader del Ancherotti persona, soy una cheerleader del Ancherotti caballero, soy una cheerleader del Ancherotti representante del Real Madrid, pero tengo muchísimas dudas de que Ancherotti sea el entrenador ideal para un Real Madrid de máximos. Punto. Y esta sobre Rüdiger, que lo pude entrevistar, por cierto, después del partido, si le daría los 10 millones que parece que pide, a ver, lo mismo voy a decir. Si tú habías tasado a Rüdiger en 8, por decir una cifra, un partido no debería hacerte cambiar. Pero claro, es el tipo de partido en los cuales se separan los niños de los hombres. No digo que no lo hubiera hecho antes Rüdiger de ponerse en esa escala de los mejores centrales del mundo, pero el otro día es uno de estos partidos de firma. ¿Por qué? Porque me dio una entrevista y por eso estoy hablando bien de Rüdiger. Claro, todos sabemos que funciona así, que me la dio por ser yo, no por la empresa para la que trabajaba, para Bin. Pero bueno, ¿por qué es un partido de firma? Por dónde lo has hecho, por cómo lo has hecho y porque conceptualmente desmonta una de estas cosas de dudas, dudas razonables que había en torno a Rüdiger de en una defensa convencional, cómo puede actuar, tal, tal. Bueno, pues va al Bernabéu y hace ese partido en un contexto de remontada del Chelsea, en un contexto en el que te vas a ver expuesto y dominas absolutamente todo, además de marcar un gol. Yo me cansé de decirlo al día siguiente. Si yo fuera el representante de Antonio Rüdiger, iría con una compilación de acciones de este partido a decir, oye, por esto pedimos 10 millones de euros, porque Alaba, por ejemplo, pues mira, Alaba fue peor que Rüdiger en esta eliminatoria o en el partido de vuelta y gana esto. No lo digo ya en clave Real Madrid, digo cuando tú eres un agente y vas al mercado, me imagino que vas a intentar coger casos similares y puedes decir, oye, Alaba agente libre, este agente libre, si el año pasado el estándar para un agente libre central, edad más o menos parecida, un futbolista probado a nivel del top flight, si el rango fue 12, mi cliente vale 12. Si te lo quieren dar, perfecto. Si no, pues ya tendrás que rebajar. Es borderline la decisión, porque creo que el Madrid necesita un central como el Comer, que le abriría muchas opciones a tener al Alaba jugador, como digo, etc. Y es uno de esos partidos que sí que pueden subir la cautización de un futbolista. Y está sobre Lukita Modric, a ver, yo con estas comparaciones Barça-Madridistas, siempre digo una cosa, o sea, ¿quién me va a decir a mí cuántas copas de vino me puedo que tomar? ¿Quiénes son estos gilipollas para decir que no se puede comparar? Que no se puede comparar. Primero, a Cristiano con Messi y luego también a Modric con Messi o con Iniesta o con Xavi. O sea, viven en un planeta tan de luz y fantasía que a veces te entran en este tipo de debates ya de esta manera. Modric, evidentemente, no voy a hablar de la historia, voy a hablar de los últimos 25 años. Está en cualquier tipo de conversación, aguanta cualquier tipo de conversación para ser el mejor centrocampista de estos últimos 25 años. Pero con Xavi, con Pirlo, con Iniesta, con Pedri y con la madre que los parió. Es evidente, es que lo tiene todo, porque individualmente, bueno, hemos visto lo que ha sido tanto en Inglaterra como en el Real Madrid, como con Croacia. A nivel de títulos, ha sido partícipe clave de uno de los mejores Real Madrid equipos de la historia con cuatro Champions en cinco años. Ha llevado a Croacia, a una Croacia que no era la España de 2010, a una final del Mundial con una serie de actuaciones absolutamente emocionantes. Con 37 años que va a cumplir, está totalmente vigente y está decidiendo eliminatorias de Champions League mientras otros, que son gigantes, que también están en esta conversación como Iniesta, llevan cuatro años semirretirados. Porque estos debates siempre digo que hay que revisarlos desde el punto de vista también de la longevidad, de la durabilidad, del tiempo que pueden estar estos tipos rindiendo a un nivel alto. Por eso, Cristiano Ronaldo ha achicado y para mí superado la distancia que en el principio de su carrera tenía con Messi. Por eso, a mí el primero, y voy a hacer una sección, Karim Benzema me ha obligado a revisar a Karim Benzema respecto a lo que decía hace dos años en su comparación con Luis Suárez. Y por eso, evidentemente, por cómo ha extendido su longevidad, digamos, o su vida útil, hay que revisar absolutamente todo con Modric, si es que había que revisarlo en este caso. Y aquí hay un tema. Ya lo voy a seguir diciendo casi por superstición, aunque en el fondo de mí lo sigo pensando. Creo que es muy complicado que el Real Madrid gane esta Champions y para mí no es el favorito de los cuatro que quedan. Pero, si esta generación de futbolistas sin Cristiano consigue en una quinta Champions, especialmente algunos futbolistas puntuales, bueno, dos, como Karim Benzema en su nuevo rol y en su nuevo estatus de mejor futbolista del mundo, y Luka Modric con esta edad, con este rol en la plantilla, con esta preponderancia, si consiguen otra Champions, que se me pasen aquí por el forro los que me dicen, no ya que no son los mejores, que no los puedo ni comparar con quien me salga de ahí. Así que, bueno, pero esto son sus costumbres, son sectarios, son totalitarios, son futbolísticos racistas y hay que entenderlos. Y esta es muy buena también porque tiene relación con lo anterior. ¿Qué se diría de Cristiano si no hubiera estado en la órbita Real Madrid? Bueno, pues Julio Maldonado Maldini, por ejemplo, estoy convencido de que lo metería entre los cinco mejores de la historia. Al final, creo que en esto, bueno, pues evidentemente se ha viciado que Cristiano Ronaldo sea la cara visible, el mágico, el más grande, del club más grande y más odiado de la historia, y eso es algo que ha llevado a que, bueno, por tener ojos, oídos y tal, tengamos que leer y escuchar cosas absolutamente ridículas, que si no hubiera estado en esa órbita de Barça-Madridismo, no hubiéramos tenido que leer. Es evidente que, repito, pues la concepción que se tiene de Cristiano fuera, o sea, aquí también, aquí también, lo que pasa es que son muy ruidosos los zoquetes estos del empujabalones, de no sé qué y de no sé cuántos, y es evidente que los tentáculos propagandistas de Messi llegan, que se lo degan a la ESPN, a muchos sitios, ¿no? Pero sí, yo estoy convencido que a nivel España, al menos, nos hubiera ahorrado muchos debates absurdos, o escuchar muchas gilipolleces absurdas, porque es evidente que no hay debate, si Cristiano se hubiera quedado en el Manchester United, y hubiera, que creo que lo hubiera podido hacer, replicado una carrera en cuanto a goles, títulos, etc., similar a la del Real Madrid. No creo que en el Manchester United, por lo disfuncional que ha sido ese club, los últimos años hubiera alcanzado las cotas que alcanzó en el Real Madrid, pero sí, sí, evidentemente, evidentemente nos hubiéramos ahorrado, pues, insisto, gilipolleces del nivel de las de Mundo Maldini, de que no está entre los cinco mejores de la historia, porque no sé qué. Si es que al final, repito, hay cosas que solo ocurren en España, o en el mundo latino, quizás. Y otra que es pregunta barra respuesta, se me lo ha apuntado, me habláis de que el Barça ha hecho una transición más rápida, de que ya está ahí, de que en crisis no se ha alcanzado, de verdad que creo que, yo creo que al final, lo he dicho muchas veces, creo que es complicado abstraerse de todo el aparato propagandista que tienen, y que es complicado no dudar, no dudar un poco de todo el aparato propagandista que tienen. Si es que hasta cuentas de estas parodias, que lo digo yo siempre, tipo deporte, escutre, no sé qué, tipo mundo vomitivo, tipo memedeportes, y esta purria que hay ahí en las redes sociales, no llegan a la purria de norcoreano, pero están ahí, ahí, si hasta esa purria de cuentas son pro Barça, y hasta esa purria de cuentas nos han intentado ridiculizar a mí, a Ramón, o sea, entiendo que cuando es tan grande todos tus tentáculos, hasta madridistas tranquilos que venís aquí a mantener este, me gusta llamarlo diálogo, que mantenemos en el día a día, sobre la actualidad del fútbol, puede haceros dudar, igual alguno lo estáis haciendo por tocarme los cojones, pero, ¿cómo de cerca veis a un equipo del Real Madrid? ¿Cuándo va a perder la liga? ¿Cuándo? Vale, de los últimos, el último te lo han ganado, y te han humillado, de los últimos ocho clásicos te ha ganado uno, económicamente no está sentado a tu mesa, le han eliminado de la Champions League, después de dos humillaciones con el Bayern, y en el mejor de los casos, porque estoy grabando esto unas horas antes de su partido, están en el mismo sitio que tú, en unas semifinales europeas, con una salvedad, tú estás en las semifinales de la Champions League, por diez de las últimas doce ocasiones, ellos están en la de la Europa League, y repito, en el mejor de los casos. Vaya a ser todavía que el Eintracht nos dé un que pasa España, o nos haya dado un que pasa España para la historia. O sea, ¿dónde veis la cercanía? ¿Dónde veis? Es que yo de verdad que no la veo, y después de las cosas que van a pasar este verano, ¿dónde está esa cercanía? Estáis, creo, algunos, totalmente manipulados, no manipulados, pero un poco por la propaganda que rodea a esto, por la propaganda que rodea a esto. ¿Tiene una camada de jóvenes muy buena? Desde luego que la tiene. Araujo, Pedri, son buenísimos, veremos qué pasa con Ansu Fati, pero, chico, yo veo a Vinicius decidir eliminatorias de Copa de Europa, yo veo a Rodrigo, por ejemplo, que sale y lleva, no sé si, ocho goles en 20 partidos de Champions, y el otro día te cambia, te cambia todo, te cambia la narrativa, te cambia la historia, te cambia el momento, tal. Veo a Camavinga, con 18 años, y que ha costado 30 millones, que está demostrando que ya puede influenciar críticamente, al menos saliendo desde el banquillo, eliminatorias de Copa de Europa. Veo a Militao, que es de los cinco mejores centrales del mundo, o sea, que tienen buenos jóvenes, cojones, el Real Madrid también los tiene, y va a fichar al mejor futbolista del mundo. O sea, de verdad que este es el año uno de su transición. El año uno es más mojón que el año uno del Real Madrid. Veremos a cuatro años, a cuatro años de la salida de Messi, porque esto empieza con la salida de Messi, veremos si a cuatro años han ganado dos ligas y han llegado a dos semifinales de Champions. Lo veremos, repito. Oye, igual sí que lo hacen, igual sí que lo hacen, pero de verdad, tranquilos, tranquilos. O sea, aparte, no sois vosotros los que van a poner un meme con vuestra cara con el titular de un vídeo, tranquilos. El Barça está a una distancia del Real Madrid, a una distancia importante del Real Madrid. Y no hablo de los 9, 12, 15 puntos que hay en Liga. Hablo de situación de club, hablo de situación de plantilla y hablo de capacidad de mejorar lo que hay. Si el Real Madrid, aparte de traer a Mbappé, ya no te hablo de Haaland, si aparte de eso toca tres cositas tocables y conseguibles dentro de este grupo, nos vemos el año que viene. Nos vemos a dos años también. Bueno, nos vamos a ver todos los días y si me la tengo que comer, pues me la comeré. Y esta, lo de Madrid City en semifinales y puede ser también una pelea por Haaland. Bueno, leía un tuit, creo que era de Islandic, en el cual hablaba de Jan Ang, el amigo barra portavoz, barra opinador cualificado sobre el tema Mbappé, cuando el otro día, durante esta semana, dijo que el Madrid no estaba fuera de la carrera por Haaland, tal, y decía que están utilizando esto, este portavoz, para subir la puja. Y es que es totalmente cierto. Estoy convencido de que es totalmente cierto. Él ya sabe la oferta que tiene del City, él ya sabe la oferta que tiene del Real Madrid. Uno de estos dos equipos, uno de estos dos equipos, el día 3 o 4 de mayo, no sé cuándo es el partido de vuelta de semifinales, va a tener un gran disgusto y va a tener seguramente una gran necesidad o se va a alentar una gran necesidad en los medios de comunicación que rodean a este tipo de clubes y evidentemente igual, pues, alguien aprieta más el gatillo, aprieta más el acelerador, si le elimina el rival. Tiene un punto de simbólico también, porque estás compitiendo por Haaland con ese club y estás compitiendo por un puesto en las semifinales de la Champions con ese club y con ese equipo. El entorno Haaland es evidente que está intentando crear un clima de urgencia, un clima de que, oye, City, que el City todavía no lo tiene, Madrid, oye, que el Madrid no se va, eh, oye, ¿qué tal? O sea, ellos están intentando eso y si el Barça hubiera podido ser un candidato real y si el Barça se hubiera subido a este barco hasta el último dólar, como dice Brasil, el Barça también estaría siendo en esto y los comentarios en los que le pega hostias Jonaj este, porque yo creo que el Barça, pues, le olerá pescado y le tendrá ganas por algún motivo, estarían siendo el Barça no se retira, tal, tal. O sea, yo creo que van un poco por ahí los tiros. No creo que una eliminación del... El Real Madrid ya está volando, creo, por encima de lo que seguramente le correspondía en esta Champions. También lo hizo en la anterior. No creo que el Real Madrid se vaya a volver loco en el tema Haaland, si le vaya a poner, por decir una cifra absurda, eh, cinco millones más por temporada en la mesa si el City le echa. No creo que el Real Madrid sea en este punto este tipo de club. Así que, bueno, no, 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 no lo veo vinculante, pero sí que es interesante. ¿Y si vinieran los dos bichos y no se gana la Champions? Pues sí, se habría palos, tal, habría risitas, se habría 500 millones para cero Champions, tal. En fin, estos proyectos no son a un año, no son a dos. El ejemplo está en casa. Cristiano Ronaldo gana su primera Champions al quinto año en el Real Madrid. Creo que aquel equipo, bueno, punto uno tenía un rival muy grande como era aquel Barça de Messi Prime. Creo que a día de hoy no hay en la Europa futbolística una amenaza de lo que había levantado ahí ese Barça en torno a Messi, en torno al primer Guardiola, tal, tal. Así que, bueno, en ese sentido tal. Y creo que el propio Real Madrid, haciendo ya la auditoría interna, me parece que está mucho más avanzado respecto a su evolución de equipo que aquel Real Madrid. Aquel Real Madrid llevaba cinco años ya eliminado en octavos de final por equipos pellejeros, en su mayoría. O algún Liverpool, o algún Arsenal, tal. Pero equipos pellejeros venían y te pintaban la cara. Ahora sigues siendo un perenne semifinalista de Champions. Diez de los últimos doce has estado ahí. Y, bueno, creo que no se puede comparar, pero no te garantizan estos tipos llegar el primer año y ganar la Champions. Sí que creo que si los puedes mantener cinco años si los rodeas más o menos bien, sí que a cinco años, bueno, me costaría pensar que el Real Madrid no va a ganar la Champions si ficha a estos dos tipos. Y lo del Bandowski y el Barça, pues mira, puso mi hermano Guillo Barrios un poco el ciclo de lo que están siendo los fichajes del Barça, porque están siguiendo todos el mismo patrón y son casi repeticiones a nivel mediático, porque, bueno, pues nos cuentan que el Barcelona quiere a un jugador, está comprobando que se está grabando, luego nos dicen que tiene un acuerdo con el jugador y luego que no tienen dinero para comprar al jugador. O sea, yo las cosas que he oído por ahí de loritos de la porta de que 20 o 30 millones Lewandowski, no sé de qué guindos han caído. El Bayern de Múnich no te va a vender a Lewandowski por 20 o 30 millones. Lewandowski quiere un nuevo gran contrato. Lewandowski quiere un nuevo gran contrato, su último gran contrato. Por eso tiene, bueno, pues a Marco Ruiz ahí escribiendo al dictado en el diario ASS, intentando colocárselo al Real Madrid cuando, por ejemplo, Víctor en Madridista Real nos ha contado que no es una opción, etcétera, y sabemos que no es una opción y lo están intentando colocar y, bueno, pues esto del Barça, al final al Barça cualquier filete que le eches hay, se tiran como animales. Mira, Rudiger se fue, el agente de Rudiger se fue a sacar unas fotos con la porta y llamando a todo el mundo, evidentemente, cuando ya tienen firmado a Christensen y probablemente quizás va a piricueta, ¿sabes? O sea, el Barça es muy fácil de utilizar porque al final era el piste que le eche a sus aficionados. Hemos pasado de Haaland a Salah. Salah ya va a renovar. Hemos pasado Lewandowski. El mes que viene será otro. O sea, creo que todos los utilizan un poco y el Barça, como no tiene ningún escrúpulo y los que comunican del Barça menos, pues venga, pues Lewandowski, Lewandowski. Me costaría pensarlo porque es lo que decíamos. Creo que por menos de 60 no te lo van a vender. Firmarías un contrato de tres temporadas. El peso a nivel más asalarial es prácticamente el mismo que un Haaland por el que no pueden competir. Así que, bueno, yo creo que lo suyo pues son sus ferranes y ese tipo de cosas en este punto de la historia del club. Bueno, y varias preguntas sobre mi vuelta a la televisión ahí con Bihín para hacer estos partidos de Champions. ¿Cómo me he sentido? Bueno, lo que dices, la validación no la busco porque, o sea, yo lo he probado ya. He probado que haciendo lo que hago y mira, me llamé prepotente quien no lo quiera entender, soy de los mejores del mundo haciendo lo que hago. O sea, no tengo otra manera de decirlo. Yo no necesito la validación porque yo he demostrado que puedo cubrir los partidos de más alta exigencia, que puedo hacerlo en un idioma que no es el mío, que puedo entrevistar futbolistas, que puedo ofrecer buenos puntos en la televisión. O sea, de lo que hay yo me comparo por ver un poco tu competencia y ajedrez y damas, lo siento así de verdad. Pero a nivel personal es brutal. O sea, yo estos partidos, sinceramente, esto no sé si en semifinales será alguno, si hago bien, si no también, yo estos partidos me los tomo con la ilusión del primero y con las ganas del último. O sea, siempre que voy a hacer un partido así, y esto de verdad que no es una pose ni es un tal, siempre que voy a un partido así, bueno, salvo cuando tengo dos seguidos, pues si tengo uno el martes y uno el miércoles, el del martes no sé si es el último. No lo sé, o sea, sé que no es el último, pero el miércoles, por ejemplo, estoy grabando esto en jueves unas horas, pocas horas después de esto. Yo de verdad, yo no soy como el que tiene un contrato con Movistar o el que tiene un contrato con tal, no me lo habré ganado, no me lo habrán creado, lo que sea, pero yo no sé si es mi último partido. O sea, es que cuando yo me fui de Valdebebas después del partido contra el Villarreal el año pasado, yo sabía que podía ser la última vez que estaba haciendo esto. Ha vuelto un año después, o sea, y veremos si vuelve. O sea, yo sé perfectamente dónde estoy, yo sé perfectamente lo difícil que es estar ahí, porque es el partido más importante que hay en Europa en ese momento y hay 10 personas de todo el mundo, 10, solo 10 haciendo lo que yo estoy haciendo. O sea, sé que es muy complicado, sé que no tengo un contrato de larga duración con nadie, bueno, ni de un mes, ni de un año, ni de nada, si lo tenía con Estados Unidos y ahí sí que sabía que la temporada iba a hacer, pero en ese sentido lo veo así, lo veo como un regalo, lo veo como un privilegio, lo veo que me emociono cuando entro al estadio, cuando estoy ahí, cuando estoy haciendo las entrevistas, bueno, cuando estoy trabajando no, porque no lo piensas, porque ya te tienes que poner en modo trabajo, pero luego cuando te estás yendo del estadio, que todavía, joder, los últimos dos vídeos los he hecho desde el césped, poca gente puede hacer eso luego a llevarlo a su canal de YouTube, me siento un privilegiado, un tipo con muchísima suerte, que va a pelear al máximo para que sigan llegando estas oportunidades, pero que las va a disfrutar por lo que duren y durarán lo que tengan que durar, pero vamos, muy, 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 muy contento, no por el sentido de, sí que hace unos años antes de trabajar en la televisión, yo creía que era material de ese tipo de periodismo, de ese tipo de comunicación, de ese tipo de mundillo que tú lo elitificas, tú lo magnificas y luego, bueno, ves que no está la élite ahí al lado tuyo tampoco, seguramente, algunos sí, otros, pues no sabes lo que hacen ahí, pero sí que tenía ese gusanillo de que yo sabía que podía hacer eso dentro de mí, pero como lo que dice Ballester, que siempre lo menciono, de Sergio García, hay pocas cosas más jodidas en la vida que saber que tienes un tesoro dentro y no poder encontrarlo, yo ya desde el punto de vista que he hecho dos temporadas, que he hecho clásicos, cuartos, semis de Champions, yo sé que mi nivel es ese y que dentro del nivel ese es better than most, ya lo que tenga que venir, que venga, lo disfrutaré, lo haré de mi manera y lo que decía en un tuit y que me la cuenten como quieran y que vengan a hatearme los inútiles que quieran y nada con esta, si estoy en mi mejor momento a nivel profesional y vital, yo te diría que sin ninguna duda, a nivel profesional, hombre, son ya muchos años con el mayor privilegio que puedo tener que es dedicarme a lo que me gusta siendo mi propio jefe viviendo según mis términos y mis reglas y lo que yo creo, que lo que yo creo no significa lo que es acertado, simplemente lo que yo creo y lo que me permite dormir tranquilo y luego a nivel personal pues tengo una pareja increíble y en los últimos 16 meses o así pues por casualidades de la vida me he ido rodeando de gente que me aporta muchísimo más que gente que igual estaba antes en mi vida y es un hecho, muchos los conocéis de aquí que se han convertido en íntimos amigos míos como Cortegana, Degrado, Honrubia, por supuesto, Ramón, Brasín y luego bueno, es que a Miguel Serrano, aquí yo a esta gente ya los conocía de antes también, no los meto en ese círculo y tampoco los veo tanto porque no viven aquí, pero sí, la verdad es que estoy estoy muy contento en ese sentido y nada, Rafa también que me ha ayudado un montón con mil cosas, o sea, creo que yo he cambiado mucho a nivel de cómo encaro muchas cosas de la vida, no sé si eso ha atraído a mejor gente o qué, pero sí, o sea, creo que o sea, soy un privilegiado en todos los aspectos de la vida, tengo un pequeño tirón en el femoral que no me va a dejar correr la carrera de la semana que viene al menos al nivel que yo quería correrla, pero bueno, pues es parte del entrenamiento, es parte del deporte que ahora hago con bastante intensidad e intentando hacer marcas importantes para mi nivel y para cualquier nivel amateur también, para que no vamos a poner aquí falsos humildes y bueno, pero no me va a quejar de que tengo un tironcito en la pierna, por favor. Y la última, ya la he comentado alguna vez, cómo creo que podría afectar al canal y a YouTube Fútbol la llegada de Mbappé y de Haaland, yo decía que igual los canales podríamos tener un 20% más de visitas, pero como las sagas de sus traspasos o no traspasos han sido tan prolíficas ya para que no nos vamos a engañar, pues bueno, quizás a nivel visitas se mantiene igual. Sí que creo que va a haber un spike hacia arriba porque me parece que los youtubers del Real Madrid o los que comunicamos en esta plataforma del Real Madrid hemos trabajado prácticamente sin estrellas, sin estrellas mediáticas me refiero y creo que este Haaland, este Mbappé especialmente por una parte del público que hay en YouTube sí que son ese perfil de atletas, de marcas que ellos mismos pueden atraer a un público casual o semi-casual digamos que es primero más del futbolista que del equipo. Creo que eso pasaba evidentemente y pasa con Cristiano Ronaldo, me parece que eso es una cosa, yo siempre lo digo, si el Madrid es muy diferente pero va a haber un perfil de aquí gente que ya lo vais a ver, ya lo vais a ver, en cualquier disputa, por los que en cualquier disputa Zidane-James se ponían de parte de James porque de Francia no les llegan visitas y de Colombia sí, los que en cualquier disputa Keylor-X, Keylor-Courtois se ponían con Keylor porque de Costa Rica y el mundo latinoamericano nos llegan visitas y de Bélgica no, salvo algún expatriado, un saludo para todos ellos, pues todos esos en cualquier disputa entre Haaland y el club, pues yo creo que va a ser un efecto de lo de Messi, que van a arrodillarse, a mamársela, que el madridista, que sabemos lo que es el Real Madrid, que sabéis lo que es el Real Madrid, esos canales, los canales y ya sabemos cuáles son, los de ¡Hostia el Barça! ¡Viene Setién! ¡Estoy acojonado! Bueno, pues sabemos lo que hay y será un peaje a pagar por tener a estos cracks que yo sí que, a este crack o al otro si viene, yo sí que creo que sería un... A mí creo que me ayudaría bastante en el canal. Lo importante de este tipo de canales, al menos según yo lo veo, es tener... Suena una alarma, no sé por qué tengo una alarma a la una y media al mediodía, la verdad, pero bueno, que suene. Y acabo el vídeo. Bueno, voy a apagarlo, coño, es que si no esto va a molestar. A ver, lo que os decía, bueno, sí, porque tengo podcast con Albert y compañía, por eso tengo la alarma, que el canal creo que tiene que tener, los canales, vamos, mi recomendación, tiene que tener una línea en la cual, bueno, pues hagas secciones como estas, etcétera, etcétera, que intentes vivir lo más al margen de los... No al margen, pero de los rumores, de cosas extras, las cosas extras, aprovecharlas, evidentemente, si remontamos al PSG, si tienes la oportunidad de ir y hacer un blog, tal, no sé qué, pum, ahí hay que apretar, evidentemente, porque estáis deseosos de contenido, porque hay contenido chulo que crear, pero la salud de un canal, esto es el tiempo también, aquí yo, el propio Ramón, me dicen a veces, joder, me han bajado las visitas en un parón FIFA, aquí yo sobre todo, le digo, aquí yo, bienvenido a mi mundo, o sea, la clave de un canal es que una crónica, un resumen de partido, la clave de un canal, me refiero, 0-1 del Madrid, con gol de Lucas, te lo ve a mucha gente, eso es, porque yo, hace no tanto, tenía resúmenes de partidos, que igual no había un gran nombre que vender, y hacía 20.000 de audiencia, que es la hostia, 20.000 personas que me iban hablando de fútbol, por favor, es la hostia, pero ahora ya, pues eso ha subido, es un poco el este, pero creo que con estos, es que estos del Barça chato, ponían Messi en el titular, y clink, clink, caja, también quiero un poquito de eso, bueno, gracias por estar ahí, como siempre, una sección que hacéis vosotros, 4 añitos, cumple casi esta sección, hice un ask en un avión, camino de Kiev, o camino de Budapest, para ir luego a Kiev, ojalá se pueda hacer uno, camino de París, gracias, y hasta el siguiente vídeo.